Hola, soy el Pastor Imai García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murphysboro, Tennessee. Hoy es nuestra quinta noche de alabanza en una campaña que hemos establecido de siete días, siete horas, con siete predicadores en esta noche preciosa. Estamos bendecidos de que usted se pueda conectar en esta noche preciosa y antes de empezar yo quiero comenzar con una oración y luego con un salmo que queremos leer y compartir con todo el pueblo que se está conectando en esta noche preciosa. Amén, Santo Dios Padre, gracias por tu noche, gracias por este día, gracias porque tú nos has bendecido de manera especial, Jesús de Nazaret, gracias porque tú nos has prosperado, Espíritu Santo de Dios. Padre, mira las personas que se van a conectar, te pido Dios que tú ministres de acuerdo a la necesidad de cada vida en esta noche. Toca el corazón de la gente, Dios que esta palabra, Padre, llegue hasta lo más profundo de los corazones, Dios del cielo, gloríficate con poder y gloria, Señor que desde el sur hasta el norte, desde el oeste hasta el este, Dios tú te pasees y que esta palabra pueda llegar donde está la necesidad, una necesidad de Dios del cielo que sabemos que solamente tú la puedes suplir. Espíritu Santo de Dios, gracias por esta noche preciosa. Amén, amén y amén. Leemos en el libro de Salmos capítulo 40 algunos versículos bíblicos que queremos compartir con ustedes en esta noche. Dice el Salmo 40 para ustedes en esta noche. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo o cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación nos ha demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y en tu ley en medio de mi corazón. Gracias a Dios del cielo por esta palabra hermosa. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando en esta noche preciosa. Les invitamos a que compartan el video. Llevamos, esta es la quinta noche de adoración. Esta es la quinta noche de servicio. Ya que no lo podemos hacer en el templo, estamos en esta campaña de siete días, siete horas con siete hombres y mujeres de Dios en el cual estarán impartiendo una palabra, un mensaje de parte de Dios para nuestra vida. Y en esta noche, no es la excepción, tenemos a nuestro amigo el pastor Luis Rodríguez con el mensaje de la noche. Yo le quiero dar la parte a Luis para que nos hable, nos ministre. Y como le decimos a todo predicador, él es responsable de traer la palabra que Dios ha puesto en su corazón para nosotros. Amén. Santo es Dios. Dios ha sido maravilloso y Dios ha sido bueno. Nuestro hermano Luis con nosotros en esta... Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Es una maravillosa oportunidad poder llegar hasta sus hogares con la palabra del Dios viviente. Es maravilloso poder saber que nuestro Señor obra en medio de nuestras vidas. No importa la circunstancia, no importa la adversidad. Nuestro Dios siempre está presente en cada una de nuestras adversidades y de nuestras luchas. Este que le habla el pastor Luis Rodríguez y agradezco infinitamente la invitación que me entendiera el pastor Ismael para poder compartir la palabra del Dios de los cielos. Les invito que si usted está en su hogar y tiene la Biblia accesible, le invito a que vaya al Evangelio según San Juan en el capítulo 14, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1. Cuando leo esta porción de la escritura me doy cuenta que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros y ya a pesar de la adversidad o la las dificultades en las que nosotros estemos viviendo, nuestro Señor siempre ha pensado en cada una de nuestras situaciones, de nuestras adversidades, de nuestras luchas y Dios tiene ese cuidado, ese tiempo de poder protegernos, de poder cuidarnos. Amén. La Biblia establece en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo, la Biblia dice que son tiempos de turbación y estos tiempos de turbación nos vienen a cada uno de nosotros, a todos y cada uno de nosotros nos vienen los tiempos de turbación. Todos pasamos por situaciones que nunca pensamos que podríamos pasar. Muchos pasan por experiencias que nunca pensaron que podrían sobrellevar. Y esto es un detalle interesante porque en medio de nuestro caminar con el Señor es importante que nosotros comprendamos que a pesar de que nosotros no tenemos el control de todas las cosas, Dios sí lo tiene. Y a pesar de que yo pueda decir es que no sé qué es lo que está pasando en mi vida en este preciso momento, Dios sí tiene el control. Cuando veo esto en la Escritura, me parece que es importante que nosotros analicemos lo que estamos pasando a la luz de las Sagradas Escrituras. Una de las cosas interesantes del texto bíblico es que la Biblia dice que este es un pasaje al que acuden los angustiados. Acuden los angustiados en el tiempo de aflicción, en el tiempo de dolor, en el tiempo de dificultad. Fíjese que a pesar de que es un texto sumamente familiar para aquel que lo puede escuchar, de la misma forma puede decir que es un pasaje para aquellos que necesitan fuerza, para aquellos que necesitan seguir adelante, para aquellos que han llorado, pero en medio de su llanto sienten que la situación se hace cada vez más contraria. El día de hoy hablaba con un compañero del santo ministerio y mientras dialogaba con este compañero me impactó muchísimo la experiencia que me contaba porque me hacía entender que en medio de su dificultad él sentía un vacío profundo y sentía una angustia terrible dentro de lo que era su experiencia como cristiano. Dentro del diálogo que teníamos este compañero y yo, me pareció que su forma de hablar, su tono y su manera en la que estaba hablando, lo que reflejaba era este desacierto, este desahogo emocional donde pareciera que no podía sobrellevar la carga, no solamente de aquellos que él pastorea sino también su propia carga y la carga de la casa, de su propio hogar. Fíjate como la palabra del Señor dice, cree en Dios, cree también en mí, cree que yo tengo la esperanza, que yo tengo la respuesta, que yo tengo tu solución en medio del tiempo en el que tú estás viviendo. Fíjate como la escritura nos dice que en tiempos de aflicción nosotros deberíamos de confiar en el Señor. ¿Qué hace que este pasaje pueda ser de ayuda a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que hace que este pasaje nos pueda enseñar la dirección hacia la cual nosotros debemos ir? La Biblia dice que a través de la escritura, en ella, encontramos la vida eterna, el camino que nos conduce a la vida eterna. Cuando observo el tiempo que nosotros estamos viviendo, necesitamos estar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de aquel que ha transformado nuestro corazón, que ha transformado nuestra vida y que nos sostiene en medio de nuestra adversidad. La Biblia dice, en el versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Esto es una forma en la que el Señor nos está ofreciendo consuelo. No se turbe. El mundo está lleno de dificultades, está lleno de situaciones. La Biblia establece, si me acompañas, la palabra del Señor establece, en Isaías capítulo 26, el versículo 20, dice la escritura, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra atrás de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la ira de Dios. Hay otra versión, 1960, la versión 1960, dice, entre tanto pasa la indignación. ¿De quién? De Jehová. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra atrás de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación de Jehová. Isaías capítulo 26, versículo 20. ¿No le parece esto peculiar para lo que nosotros estamos viviendo en nuestra generación y en nuestro tiempo? ¿No le parece esto bastante parecido a lo que nosotros estamos experimentando en este tiempo de tanta incertidumbre, en este tiempo donde hay tantas personas que sienten que las luchas se le hacen de emoción muy grande? Pensar no solamente en lo que está sucediendo ahora, sino también pensar en aquello que se avecina. Se avecina el proceso donde, ¿con qué voy a pagar las deudas? ¿Qué voy a hacer más allá? Yo creo que la Iglesia de Cristo tiene que tener claro lo que la Sagrada Escritura presenta. La Biblia dice, de una forma única y magistral, la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Por lo tanto, Dios velará por nosotros los justos y cuidará de nosotros en el día de la aflicción, en el día del dolor, en el día del tormento. A lo largo de estas semanas que hemos tenido de encierro, he observado como muchos compañeros están trayendo palabras del Señor a través de estos medios sociales y a través de tantas formas posibles para poder llegar a más cantidad de gente con un mensaje de esperanza, con un mensaje de aliento. Y me parece que esto es interesante, muy positivo y muy bueno, porque en nuestro tiempo necesitamos entender que el único que nos puede consolar en medio de nuestra adversidad es Jesús de Nazaret. La Biblia establece que la enfermedad nos llegará a todos. Usted se va a enfermar por una situación o por otra. Todos tendremos algún tipo de enfermedad en nuestra vida. A pesar de esto, es importante que entendamos de la misma forma que el libro de Hebreos establece en el capítulo 9, versículo 27, que la muerte visita nuestra familia y la muerte nos espera a cada uno de nosotros. El Señor nos quiere consolar estableciendo que la enfermedad como la muerte es un proceso que vino por consecuencia del pecado. Y es un proceso natural en el cual nosotros tenemos que comprender que el día en que Dios estableció que es el día último de nosotros sobre la paz de la tierra, ese es el día que llegó. Nadie se muere el día antes, nadie se muere el día después. Nadie puede cambiar los designios de Dios si esto es así. El Señor quiere consolar a los que pasan por dificultad. Dios quiere consolarlos. Isaías capítulo 40, en versículo 1, la palabra del Señor establece, consolaos, consolaos, pueblo mío. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros en medio del tiempo en que nosotros estamos viviendo. El Señor nos quiere consolar, pero la pregunta es, ¿y tú puedes dejarte llevar por el consuelo de Dios? ¿Puedes abandonarte ante el cuidado de mi Señor? ¿Puedes dejarte caer en las manos de Él y decir, confío plenamente en ti? Sí, esa es la pregunta que deberíamos hacernos en un tiempo como este. Yo creo, mis amados, que Dios, el Dios de nosotros es el Dios de toda consolación, es el Dios de toda aflicción, es el Dios de todo problema, es el Dios de todo quebranto. Es el Dios que obra en medio de nuestra vida, aun cuando no entendemos ni conocemos la forma en que Él quiere trabajar. Nosotros no tenemos control de las cosas que suceden, no tenemos control de nuestra propia vida ni aquello que nos rodea, pero Dios sabe ciertamente lo que sucederá y Él estableció que obrará y cuidará de nosotros en tiempos de dificultad y angustia y de dolor o quebranto. Fíjense que nuestras dificultades no han tomado a Dios por sorpresa. Cada una de las situaciones que nosotros vivimos en el tiempo de hoy son situaciones que Dios ya preveyó. Cuando usted ve Mateo capítulo 24, cuando usted ve Marcos capítulo 4, versículo 35, cuando usted ve Mateo 25, en todas estas porciones, usted ve cómo el Señor pensó en lo que iba a acontecer y lo advirtió antes de que aconteciera. En Marcos capítulo 4, en el versículo 35 hasta el versículo 41, piense en los discípulos en la tormenta en el mar de Galilea. Ellos no saben lo que va a acontecer, pero Jesús, aunque le dijo, ve y crucen al otro lado, tenía control de ellos. Y en ese proceso de tener control de ellos, Jesús mismo le dijo, hey, escuchen con atención, vayan al otro lado que yo los voy a alcanzar. Jesús estaba con ellos en medio de la tormenta, aun cuando no había caminado sobre las aguas. Pues la Biblia dice que Él había observado que ellos estaban cruzando el mar, estaban fatigados, pero Jesús los veía desde los altos de la montaña. Mira qué cosa tan hermosa. Y cuando desciende al llano, en ese preciso momento, vemos al Señor diciendo, caminaré sobre las aguas y llegaré donde ellos. Entonces, yo veo un Dios que está con nosotros en medio de la tormenta a la que nosotros llamamos vida. Él dice, calla y embudece a cada circunstancia y tiene control de nosotros. Mi alma alaba al Dios de los cielos. Creo, mis amados, que es importante comprender que Dios nos llama a este mover de fe en medio de nuestra vida. Hay un llamamiento a la fe. En este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, necesitamos un Cristo que transforme nuestros corazones en medio de este tiempo de incertidumbre. Mi fe no depende de lo que yo veo. Mi fe no depende de lo que me rodea. Mi fe depende de mi confianza puesta en Él. Las circunstancias superficiales de la vida no podrán quitarme la fe que ha sido dada en mi corazón por medio de la palabra que predico, por medio de la palabra que me ha transformado, por medio de mi experiencia en el Dios de los cielos. La Biblia establece, creéis en Dios. Cree profundamente en Él. Creer en su palabra transformadora de la vida. Él dio una palabra que transforma. Cree y ejerce tu fe. Después la fe, la certeza de lo que no se espera, la convicción de aquello que no se ve. La fe es mucho más que eso. Es alcanzar lo inalcanzable. Es ver lo invisible. Es confiar en el momento donde parece que no hay nada que me pueda hacer confiar. Eso es fe. Mi amado, es importante que nosotros creamos que Cristo es nuestra redención. En Él somos salvos. Hechos capítulo 16, versículo 31, me enseña que por medio de Él recibo salvación. En Juan capítulo 14, donde leemos, Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Estos son tiempos de acercarnos al Señor más que nunca. Y son momentos para creer que nuestra confianza está puesta simplemente en Él. Creo, mis amados, que en este tiempo de incertidumbre, usted debe creer en el Señor más que nunca. Y en el tiempo de creer en el Señor, usted encontrará que recibirá respuesta a su necesidad o a su petición. Es tiempo de confiar en nuestro Señor. La Biblia me habla de dos pasajes bíblicos que son muy interesantes y que quiero compartir con ustedes. La Biblia establece que Abraham mandó a que Ismael y Agar se fueran del hogar. Se fueron sin rumbo al desierto de Berseba. La palabra del Señor establece que allí mismo Agar tomó al niño, lo colocó debajo de un arbusto y se alejó al tiro de una flecha con la intención de no ver al niño morir. A mí me impacta de la historia que aquella mujer lo dejó debajo de aquel arbusto. El tema que selecciona el pastor para estos siete anoches de mensaje es bajo la sombra del Omnipotente. Y me impacta porque Agar deja al niño bajo el arbusto. Aquella sombra es mucho más que la sombra de una mera planta antes de la creación, antes de que todo existiera. Cuando la Trinidad se reunió y dijo, vamos a formar la tierra. Cuando digo, sea el cielo, sea la tierra, sea la luz, sea la naturaleza. De momento, uno de ellos tres dijo, hey, necesitamos un arbusto. Lo necesitamos en el desierto de Berseba. Necesitamos que debajo del arbusto exista un manantial. Porque hay un niño que al pasar de los años necesita un milagro. Y el milagro lo vamos a crear ahora. Esto me hace pensar que hay mucha gente que en medio de sus crisis le dice al Señor, Señor, oro a ti pidiéndote que me des un milagro. Cuando yo veo el milagro de la vida de Ismael, me doy cuenta que el Señor tiene cuidado de nosotros mucho antes de que nosotros lo pidamos. Y me doy cuenta que el Señor actúa en medio de nuestras circunstancias mucho antes de lo que nosotros pensamos, que necesitamos la manifestación y poder del Señor. Observe como mucho antes, cuando esta planta se colocó, cuando el manantial estuvo bajo tierra, allí no existía la historia de Abraham, no existía la historia de Ismael. Pero el Señor dijo, necesito un manantial y necesito un arbusto allí, porque este arbusto le va a dar sombra a un moribundo. Tal vez tú te sientes moribundo en medio de tu fe. Tal vez sientes que la vida no es como esperaba. Este sermón es para aquellos que tratan de cantar, pero ya no cantan. Es para aquellos que tratan de alabar, pero ya no pueden alabarlo. Es para aquellos que sienten que la unción de Dios ya no es igual que antes. Este sermón es para aquellos que dicen hoy, siento que mi fe está en el suelo y necesito algo más. Este sermón es para gente que en este día necesitan entender que debajo de ese arbusto, en el desierto de Berseba, hay sombra. Y que debajo de la tierra donde está sentado, hay agua. Y que el agua será un manantial que te saciará en medio de tu sequedad y que la sombra te dará descanso. Estar bajo la sombra del amparo del abrigo de nuestro Señor es único y es maravilloso. Me hace pensar en otro pasaje escritural y me hace pensar en otro ministro. La escritura del Señor nos habla de Elías y la Biblia establece que después de haber recibido la amenaza de aquella reina malvada, la Biblia dice que él fue y llegó al desierto y se sentó debajo del enebro. La palabra del Señor establece que debajo del enebro, bajo la sombra de aquel árbol, se acostó a dormir y dejó que el tiempo pasara deseando la muerte. Lo que no entendía el profeta es que aquella sombra no era meramente para descansar, era la sombra de mi Señor diciendo yo tengo cuidado de ti, yo tengo planes contigo y en estos planes que tengo contigo es importante que tú te detengas y que tú reflexiones. La Biblia dice que envió al ángel y el ángel apareció y le levantó y le dijo levántate, come y bebe porque el largo camino te resta. Necesito que te levantes, que comas, que bebas porque el largo camino te resta. Y cuando yo veo esto en la exposición, observe como el profeta se levanta, come y se vuelve a acostar a dormir. Muchas veces somos tan desafiantes al Dios que creemos, somos tan desafiantes a nuestro Señor, somos tan activos, tan activos ante un Dios que quiere para nosotros el bien y no el mal. La Biblia dice porque tengo pensamientos de bien y no de mal para contigo. Sin embargo nosotros creemos que tenemos todo el control de todo lo que nos rodea a nuestro alrededor. Es importante en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, que nos acondemos profundamente, que nuestro Señor tiene cuidado de nosotros. Cuando veo esto en las Sagradas Escrituras, me doy cuenta que el Señor puso a Ismael debajo de la sombra de un pequeño arbusto y que puso a Elías debajo de la sombra del enebro con la intención de decir, voy a confrontarlos a los dos de una manera diferente. En el caso de Ismael, lo confronta para que conozca al verdadero Dios. En el caso de Ismael, Ismael tendrá un encuentro con el Señor en medio del proceso porque Dios no escuchó el clamor de Agar. La Biblia dice que Dios oyó el llanto del niño. La promesa era para el niño. El trato era con un niño. Y lo que Dios quería hacer era bendecir al niño. Y por medio de la crisis del niño, obraría eficazmente en medio de la vida de la madre. En el caso del profeta Elías, en medio del árbol en el que él se encuentra, es una confrontación del Señor diciéndole, tengo algo grande que hacer. Todavía te queda tiempo para hacerlo. Cuando yo veo la interpretación de muchos compañeros en el ministerio, me doy cuenta que no analizan profundamente el texto bíblico. El ángel le dice en la teofanía, Jesús representado en el Antiguo Testamento, le dice, levántate, come, porque el largo camino te resta. Sin embargo, la obstinación del profeta lo lleva a la cueva. Estando en medio de la cueva, lo que hace impactante este texto bíblico es que escuchó la promesa del Señor. Y a pesar de que oye la orden y la promesa del Señor de que el largo camino te resta, él se va a la cueva a esconderse otra vez. Allí la Escritura dice que cuando apareció en la cueva, las palabras del Señor establece que se le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Observe cómo Dios no le dijo, ¿qué haces allá? ¿Qué haces en esa cueva? El Señor le dice, vienes escondiéndote y buscando esconderte de mí, te encuentras conmigo. Buscando esconderte de mí, te encuentras conmigo. ¿Qué haces aquí, Elías? En la confrontación que hace Dios, él ve la manifestación de Dios. El arroyo se ha secado, recibe comida, recibe alimento, y aún así sigue empeñado en no responder al llamado de Dios. ¿Qué hace Dios? Te dije que te quedaba largo camino, pero por tu obstinación, pero por tu altivez, pero por tu desafío a mi persona que soy Dios, te digo que vayas porque me he provisto de alguien que te va a reemplazar. Ve, porque he escogido a Eliseo para que esté en tu lugar. ¿Usted cree que el ministerio de Elías se iba a terminar ese día? ¿Cree que se terminaba ese mes? Yo pienso que no. Pienso que Dios hubiera hecho lo mismo un poco más adelante, pero la obstinación de este hombre lo lleva a ser arrebatado del lugar donde debía de estar ministrando. Y tú, ¿cuán obstinado eres con aquello que el Señor establece o dice que quiere hacer en tu vida? Son tiempos donde usted y yo tenemos que entender que en los tiempos de angustia tenemos que mirar a Dios como nunca antes. Hay que decirle al Señor cómo podemos saber el camino. Cuando tú lees esto en Juan capítulo 14, versículo 5, Tomás preguntó, ¿Cómo podemos saber cuál es el camino? Dime, dime, dime por dónde voy a caminar. Dime cuál es el camino que le voy a seguir. Dime porque no lo sé. Estoy preocupado. No entiendo. A Tomás le gustó lo que escuchó, pero no lo entendió. Tomás le gustó mucho lo que oyó, pero no entendió lo que le estaban diciendo. Él quería ir al cielo, pero no sabía cómo llegar. Él quería la vida eterna, pero no entendía el proceso. Quería encontrar la fórmula para la vida, pero no sabía qué iba a hacer. Quizás usted tenga la misma pregunta que Tomás esta tarde. Esta noche, tal vez usted tenga la misma pregunta que Tomás. Yo quiero ir, pero no sé cómo hacerlo. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Él dijo, ven a través de mí. Conoce la verdad a través de mí y recibe la vida a través de mí. Él no es uno que muestra el camino. Uno más. Él es el camino. Él no es uno que habla de la verdad. Él es la verdad. Él no es uno que dice, te voy a dar vida. Él es la vida. Y cuando yo pienso en esto, amado, déjeme repetir, porque a mí me impacta. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Cuando usted busca la definición de la palabra verdad en el griego bíblico, la palabra verdad dice sin mentiras, sin reservas, sin esconder nada. Así que mi Dios es el único que es sin mentiras, sin reservas y sin esconder nada. Este es un tiempo donde usted y yo tenemos que mirar al Señor porque no hay otro camino. Jesús Cristo le buscará todo el tiempo a pesar de la situación en la que usted se encuentre. Mi pregunta es, ¿y usted buscará a Jesús en todo tiempo a pesar de la situación en la que usted se encuentre? La fe en Cristo te llevará donde Él está. La Biblia dice que el Dios del cielo tiene cuidado de nosotros. El pastor leyó hace un momento para comenzar la transmisión que pacientemente esperó David al Señor. Y él escuchó su clamor. Y dice la Escritura que él lo sacó del pozo de la desesperación. Y esto como que me choca porque de momento dice estoy esperando con paciencia, pero estoy en el pozo de la desesperación. Todo lo que me rodea en este pozo es desesperación, pero yo espero con paciencia. Mi pregunta es, ¿has perdido la paciencia? Porque en estos tiempos de angustia necesitas recordar a Dios hoy más que nunca. Pacientemente espera a Dios en medio de tu dificultad y Él te responderá en el momento más oportuno, porque Él nunca llega tarde. Él siempre está presente. Que la gracia de Dios sea contigo. Pastor Ismael. Santo, santo es Dios. Ha sido tremenda la palabra en esta noche preciosa. Dios ha ministrado nuestros corazones y verdaderamente pues Dios ha tocado el corazón del pueblo en esta noche. Tenemos dos peticiones y quiero compartirlas con el hermano Luis, Pastor Luis, para que él haga oración en esta noche preciosa. La hermana María Salas pide oración por su hermano que tuvo una cirugía y estaba en la noche preciosa. Está bastante delicado de salud. También María del Lourdes pide oración por su familia, por la situación en la que ella está pasando en este momento. Vamos a estar orando por estas dos vidas que pidieron la oración. También vamos a estar orando por el hijo de Rigo López. Se llama Hugo. Vamos a estar orando en esta noche preciosa por el hermano Hugo. También para que Dios toque el corazón de esta vida. Déjame ver si por aquí tenemos las peticiones que los hermanos han ido conectándose. Santo Dios, la hermana Wanda de Jesús pide oración por su sobrino Carlos Daniel. En esta noche también vamos a orar. Piden la... Vamos a orar también por una petición muy especial. El hermano Honorio González, su hermano Gerardo. Pide oración por Gerardo para que Dios toque a este hombre que ha pedido la oración. Son los hermanos que han pedido oración en esta noche. Vamos a pedirle al Pastor Luis que haga oración por ellos. Y en esta noche yo le pido a la iglesia que está conectada. La iglesia que está ahí conectada en este live, en este Facebook. Vamos a orar. Vamos a aclamar. Hay gente que tiene necesidad. La hermana María también pide oración por la rodilla de su esposo. El esposo se llama Silvestre. Silvestre tiene una condición de salud y está pidiendo oración por la rodilla que la tiene inflamada. Santo Dios. Y vamos a estar orando por ello. Le voy a pedir al hermano Luis para que haga oración por estas peticiones. Para que Dios toque el corazón de las vidas, que Dios sane, que Dios haga milagros y sobre todo que Dios en algunos de ellos haga el milagro de salvación que es tan importante. Le pido al hermano Luis que nos dirija en oración en esta noche por las peticiones que han puesto ahí en el chat de la iglesia en esta noche. El hermano Benjamín pone ahora, el hermano Benjamín Vargas también pone oración por su familia en Puerto Rico. Le pedimos al hermano Luis que haga oración en este momento. Amado Dios, Padre Celestial, Dios de infinita bondad y eterna misericordia, en esta hora venimos delante de ti y te pedimos Dios que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo toque la necesidad de todos aquellos que han solicitado la intervención de tu Espíritu. Te invito Dios, que en tu manifestación, en tu poder, seas tú con cada uno de mis hermanos. Te pido Dios mío que obres en medio de cada circunstancia, que transformes cada problema, cada crisis, sea convertida en un testimonio. Aquellos que piden oración por salud, te pido Dios mío que hagas latente lo que la palabra del Señor establece, que por tu llaga nosotros fuimos curados. Espíritu Santo de Dios, guarda y protege a los nuestros, guarda y protege a todos en medio de nuestros hogares. Señor, mira el mundo en medio de las circunstancias que vivimos, mira la desolación. Hay una gran peste en medio de la humanidad y hay tantas vidas muriendo. Señor, te solicito que pongas tus manos sobre cada uno de aquellos que son tus siervos y sobre cada uno de aquellos, Señor, que no te han conocido. Santo Dios. Aún por aquellos que no te conocen, necesitamos, Señor, clamar, clamar para que tú los transformes, para que tú los salves, para que le des una oportunidad de vida. Espíritu Santo de Dios en esta hora, te invito, Dios mío, a que toques la necesidad de mis hermanos. Todos los que han pedido peticiones, pon tu mano sobre ellos, envíe una palabra a la distancia. Santo Dios. Creyendo que te tomas completamente a pesar de las circunstancias. Espíritu Santo de Dios, por sobre todas las cosas, te invito, Dios mío, a que tu mano intervenga y que opere milagros en medio de cada corazón y de cada vida. En el nombre de Jesús, escucha a Dios esta mi oración. Gracias a Dios del cielo. Y respóndeme prontamente en el nombre de Jesús. Amén, Señor y amén. Amén. También pues ya vamos a despedirnos en esta noche preciosa, pero la hermana Patty Juárez escribe que pide oración por su hija Kenia, que Dios la proteja. Esa enfermera, le pido a la iglesia, ya mismo vamos a terminar esta transmisión, ¿verdad? Pero cuando nos vayamos a orar en esta noche, antes de acostarnos, vamos a orar para que Dios proteja a todos los que están en el front line. Esa gente que está en el campo de batalla ahora mismo, en los hospitales, los doctores, la Guardia Nacional, la policía, los bomberos. Todos los que trabajan en el gobierno, que están activos durante esta emergencia, tanto aquí en Estados Unidos como en otros países, para que Dios siga protegiéndole. Le pido a la iglesia que haga oración especial por los enfermeros, por los doctores, para que Dios dé sabiduría sobre ellos, para que Dios sea protegiéndole, que le ponga un cerco. Amén. La hermana Pati hace esa petición y en esta noche vamos a estar orando. Luego de la transmisión vamos a ir a orar y vamos a orar por todas las peticiones. Estamos contentos de lo que Dios nos ha ministrado en esta noche. Le doy gracias a nuestro amigo Luis Rodríguez por dejarse usar, por traernos esa palabra de esperanza a la iglesia Centro de Adoración Familiar, aquí en esta hermosa ciudad de Merfisboro. Nosotros hemos comenzado, pues Dios puso una inquietud en nuestro corazón de hacer esta actividad de siete días, tener siete amigos, siete predicadores, siete hombres y mujeres de Dios que compartan un mensaje de esperanza con la iglesia, ya que no podemos, Luis, estar reunidos en un templo físico. Y pues aprovechando de esta tecnología, aprovechando de esta plataforma digital para poder llegar no solo a la iglesia, sino también poder llegar a aquellos que luego de la transmisión se van a conectar y que van a escuchar esta palabra de fe, de esperanza. Reconociendo que Jesús, como dijo el pastor Luis, es el camino, la verdad y la vida. Estamos contentos, estamos bien regocijados en esta noche por esa palabra. Vamos a terminar, pero gracias a todos los que se conectaron, gracias a toda la iglesia, a los hermanos que estuvieron ahí pendientes. Muchas bendiciones en esta noche y recuerden que Dios de Dios es el poder. Amén, pacientemente esperen yo y Jehová y se inclinó su oído a mí. Amén, le pido a Luis que se despida de la iglesia y de los hermanos que están conectados en esta hora preciosa. Muchas gracias al pastor Ismael por la invitación, muchas gracias a la congregación por estar en sintonía. Un saludo a todos los hermanos allá en Tennessee y a todos los que se han conectado a través de las diferentes plataformas. Gracias por esta oportunidad y busquemos juntos al Señor hoy más que nunca. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta una próxima ocasión. Recuerden, mañana a las 7 de la noche estará con nosotros el pastor Jonathan Reyes. Jonathan Rivera de la iglesia Jesucristo Rey de Orlando, Florida. Estará impartiendo una palabra de esperanza, no se lo puede perder. El sábado terminamos con el pastor Odanis Velázquez. Una semana de gloria, una semana de bendición. Continuamos mañana a las 7 de la noche, hora de Tennessee. 8 p.m., hora de este de Estados Unidos, Florida y Puerto Rico. Y para aquellos que nos escuchan en Centroamérica, estamos a las 6 de la tarde en el día de mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta una próxima ocasión. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.